Hemos venido aquí a esta reunión, una reunión pedida además por los agricultores de La Ribera y también por las entidades locales, por lo tanto a petición de ellos, a explicar qué es lo que está haciendo el Gobierno de Navarra con el Canal de Navarra, qué cosas estamos haciendo y qué cosas tenemos que hacer. Efectivamente la segunda fase del Canal de Navarra se paralizó en el año 2012 y este Gobierno tiene como prioridad política, y así se lo encargue al consejero, para desarrollar esa segunda fase del Canal de Navarra. ¿Qué pasos se tienen que dar para que esta obra sea una realidad? Bueno, pues los primeros pasos, el proyecto constructivo y la financiación, cuestiones que ya están, el proyecto constructivo está desde hace aproximadamente año y medio y la financiación ya la estamos cerrando con el Banco Europeo de Inversiones. La segunda de las fases es la declaración de impacto ambiental, que es la verdad administrativamente un paso muy complejo, porque tenéis que tener en cuenta que son 70 kilómetros, que pasa por el parque protegido de Las Bardenas, que además está también el trazado del tren de altas prestaciones, que tiene muchísima complejidad. Bueno, pues hoy es el día, por eso venimos con buenas noticias, en que ya esta misma semana el Gobierno de España ha firmado la declaración de impacto ambiental. Como digo, se produce un punto de inflexión y cada vez, bueno, pues esto se está convirtiendo ya en una realidad. El tercer paso, bueno, pues es la licitación de esta infraestructura. Entendemos que, bueno, pues más o menos los tiempos serán que la licitación será en primavera y, por lo tanto, bueno, pues podremos ver, bueno, lo que estamos concluyendo es que esto ya cada vez es más una realidad. Por lo tanto, venimos a esta reunión con mucha tarea hecha, con buenas noticias y el siguiente paso que tenemos que dar es convencer y sumar esfuerzos para que esta infraestructura sea una realidad ya por fin en la ribera de Navarra. Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua